Hola mi gente, NoniTubers, aquí estamos para redaccionar a la nueva canción de Yailin Namás Viral que es un merengue que nos trae Yailin, Mal de Amor señores Yailin trae un merengue, luego de que Karol G, de que Farina, de que Rosalía quien lo hizo también en su momento, pues artistas urbanas internacionales pues han grabado un merengue Yailin nos trae ahora Mal de Amor, vamos a escuchar este tema No tiene todavía video oficial, este es un video lyrics que ha salido de este tema de Yailin Namás Viral Y vamos a relacionar a él, a ver que tal les parece a ustedes y que me parece a mi Y comentar sobre el mismo, mi gente Vamos a iniciar con esta canción de Yailin Namás Viral, perdón, Mal de Amor, vamos a ver que tal Bueno dice, si me concedieran la magia un segundo, pidiera un deseo No sé, no he entrado todavía al tono de merengue Pero escucho la voz de Yailin como muy electrónica No sé, muy computarizada Vamos a seguir escuchando, a ver, esta fue la entrada, vamos a ver Mal de Amor Yo sé que ayer ya nos vimos, pero quiero verte ahora Insisto, la voz de Yailin se escucha muy mecanizada, muy computarizada No sé, no se escucha como totalmente natural O no sé, si es que yo siento que le falta algo a su voz Pero inclusive Farina, que no es dominicana, es colombiana Me gusta más Farina y después Karol G que Yailin Como dominicana, siento que le falta mucho, pero mucho a Yailin Vamos a seguir a ver Ella trata como de mostrar tonos afinados Pero está muy computarizada su voz Que habla la güey de Itambora No sé, no termina de encajarme o de gustarme esta canción Vamos a seguir escuchando, a ver Ay amigo, usted no sabe que me enfermó de mal de amor Y en su boca está el jarabe Pero lo hace de una forma que casi ni se entiende lo que ella dice, de verdad Yo casi no entendí lo que ella dijo Yo porque leí las letras Pero una cosa, que su voz no suena clara, no suena nítida Lamentablemente, me gustó más el merengue de Farina y de Karol G que No me está gustando para nada No, 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 no Está bien que ella quiso demostrar que como las extranjeras han grabado un merengue Ella como artista femenina, urbano, gana, pues también mostrando que ella puede y sabe cantar merengue No, ya ni lamentablemente no la hay merengue Yo te aconsejo pues que siga con tu música urbana Dembow, reggaetón Pero para merengue no das para nada Para tropicarla Vamos a ver Vamos a seguir escuchando Tú no te habito como yo te veo O sea, mi amor Si tú vas a cantar una canción que va a salir del nivel internacional Pero lo menos pronuncia las S Por Dios Lea, practique No digas como tú no habito Tú no habito Diga tú no has visto Cómo se debe pronunciar No es que tú no habito Entonces para colmo hablando o pronunciando fatal en esta canción Lamentablemente Juan Luis debe estar revolcándose Escuchando esta vaina Vamos a seguir escuchando Yo con tanto deseo No sepa que seguir con este rodeo Déjame ser el arte de tu museo Quédate y cansada de sentirte leo y tener Dios no es que no se escucha una voz clara Se escucha una voz ahogada Que tú no entiendes lo que ella quiere decir No sé si es porque el exceso de computadora Demasiado masterizada esta canción No la entiendo En ocasiones se me hace difícil entender lo que ella está expresando Porque siento que su voz se ahoga No sé No la entiendo No me está gustando mucho Tú no te habito como yo te veo Tú no te habito como yo te veo Oigan esto Qué gran ejemplo a nivel internacional del éxito Tú no te habito como yo te veo Dios mío Es loable su tenacidad verdad Por ella querer estar activa con su público Dándole cosas nuevas Es loable pero De esa forma no Yaelín por Dios Si usted va a grabar una canción Y más con la música de tu país Habla por lo menos bien mi hermana Dice Usted no habito Uy que eso Dice que usted no habito Por Dios Y encima de eso Cante claro Que la gente lo puede escuchar Y entender Yo no entiendo Lo que ella dice Gran parte en esta canción Se me hace difícil Seguime Escuchar y entender De lo que esta tipa está diciendo En esta canción Ay chivirica Chivirico Yo lo siento Lo siento mucho Para nada Lo mucho está cambiando Seguime Escucharon Cuando ya dice jarabe Ni se entiende Ay Dios mío Hable claro Hable claro mi hermano En tu boca está el jarabe Si usted no tiene voz Para cantar Por lo menos Presuncialo bien Pero una cosa Que tú no sabes Que está queriendo decir En tu boca Dejar No Dios mío Pero mal 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 producida Esta canción Las letras Tratan de ser románticas Pero no se entiende Lo que ella canta Como una canción Más Del montón Por querer decir Que ella grabó Un merengue Al igual que Farina Al igual que Karol G Yo particularmente Eligo en primer lugar El de Farina Segundo lugar El de Rosalía Dos fecha Y tercer lugar El de Karol G El de Yairi Nos manda Al último lugar Malísimo Seguimos El productor de este tema Fatal Se nota que es Un tremendo araganazo O un aragana Porque no hizo nada Y todo está computarizado Electrónico Por lo menos Pongan a esa mujer Por Dios A trabajar Que se esfuerce Que suba Natural Que cante Eso está más computarizado Que otra cosa Desastroso Bueno mi gente Ya termino Esta es la nueva canción De Yairi Un merengue Entre comillas Porque está muy Computarizado todo No me gustó No me gustó Honestamente Mi gente De 10 puntos Yo le daría Un 3 o un 4 Como mucho un 4 Pero no pasa de ahí No es un buen tema El video todavía no está Esto es un video Esto es un video Pero en cuanto a la canción En sí La música Es lo que la salva Un poquito La música Interpretación Cero Dicción Menos cero No para nada No la pega Mi hermana Lamentablemente Lo siento mucho Que tú eres dominicana Pero no la pegas Como merenguera Ni con tu voz Ni tienes carisma Para cantar merengue Así que yo lo siento mucho Yailene Menos cero Con tu tema Está malo Súper malo Ojalá te vaya bien No te deseo nada malo Y nada mi gente Esto fue todo hasta hoy Sigan apoyando Nuestro canal Para estas reacciones Denle like Mi gente Actívense Activen la campanita Para cuando subamos un video Ustedes estén siempre ahí presente No se olvide comentar Recomendar este canal Reproducirlo Y también compartirlo Con otras personas Muchísimas gracias Mi gente Y será hasta otra Video reacción De Nolito Dom Al reverso Chau y to'o Ay Dios mío Que canción tan mala Yailene Que mala tu canción Malísima Bye Chau y to'o